de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. De nada se diría que tuviéramos otro perfil si no hay continuidad al proyecto que ha encabezado el pueblo a través del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos seguros que con la doctora Claudia se le va a dar continuidad, no nada más continuidad, sino se va a ampliar, se va a fortalecer el proyecto de transformación de México para que todos y todas nos vamos a pertenecer a ella. Vamos a explicar a la licenciada Tamián Cela cuál es el proceso de organización, qué es lo que se busca, qué nos fijamos en este nuevo gran proyecto en donde tenemos que incluirnos todos. Esta es una participación general en donde vamos a llamar a sindicatos, a obreros, a campesinos, a médicos, a empresarios, a gente sin partido y también militantes de otro partido para que se sumen a la transformación de México y logremos, como en el 2018, un triunfo confundente para que la actual transformación se lleve y genere un cambio profundo a nivel nacional. Sabemos que con la crisis económica y con el COVID se frenó el proyecto transformador del presidente Andrés Manuel y quizás no ha podido desplegarlo como se planeaba en un inicio electoral de gobierno en el 2018-2024. Pero estamos seguros que con el talento de una mujer preparada, de una mujer que realmente representa a la izquierda y por ende, a los 60 millones de mexicanos que se encuentran en la extrema pobreza, vamos a lograr sacar adelante esta relación. Sean bienvenidos todos ustedes, gracias por su apoyo de siempre, agradezco mucho la presencia de todas y todos, somos compañeros de muchos años, también nos hagan dos años que venimos ya trabajando en las estructuras de la izquierda, otros que también se han incorporado y otros muchos que se van a incorporar en las colonias, municipios y los diferentes sectores a nivel del Estado de Puebla. Pues gracias y va a tomar la palabra la licenciada Senna. Muchas gracias.